Policía en Saravena recuperó el vehículo el cual fue utilizado por los guerrilleros para atentar contra una patrulla de la policía en la plaza de mercado en Saravena, autoridades detrás de la pista de los sicáneos. La Policía Nacional en Saravena logró la recuperación de un vehículo donde se movilizaban los guerrilleros que hostigaron una patrulla de la policía en la plaza de mercado de ese municipio. En la Policía Nacional se permite informar a la ciudadanía que en las últimas horas, mediante diligencia, allanamiento y registro, se logró la incautación de un vehículo que había sido utilizado durante el ataque que se realizó a una patrulla policial en el municipio de Saravena. En este vehículo fueron encontrados 49 cartuchos calibre 9 milímetros y elementos materiales de prueba que orientan y encaminan la investigación frente al ataque que se presentó en días pasados en este municipio. La Policía Nacional desde el momento en que se presenta esta acción ofensiva en contra de la Fuerza Pública, Policía Nacional, ha venido generando todas las acciones de inteligencia y de Policía Judicial para dar con la pronta captura de los sujetos que realizaron este atentado contra nuestros integrantes y que afortunadamente, gracias a los elementos de protección que estaban utilizando en su momento, no fue posible que lo lesionaran. La Policía Nacional ha venido trabajando de la mano con la Fiscalía y con nuestras fuerzas militares para esclarecer este hecho. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, se indicó a las disidencias de la FARC del ataque en el municipio de Saravena. Disidencias de la FARC es lo que nos enruta la investigación preliminarmente y muy pronto haremos resultados frente a este caso. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan si este vehículo recuperado había sido hurtado o no. Este vehículo no tenemos reportes de que hubiera sido hurtado, estamos haciéndole toda la trazabilidad a este vehículo, el cual, como lo dije anteriormente, fue encontrado mediante una diligencia de allanamiento y registro. Los allanamientos se realizaron en el casco urbano del municipio de Saravena. En el casco urbano del municipio de Saravena. ¿Y ya se tiene identificado quien atentó contra los uniformados en Saravena? Bueno, estamos trabajando, precisamente la investigación va bien enrutada y pronto haremos muy buenos resultados frente a este caso. El vehículo incautado se encontraba en el Departamento de Arauca desde hace mucho tiempo circulando. Este vehículo ya había sido observado en el departamento y ya también tenemos registros fílmicos de que había sido visto y observado en diferentes lugares del municipio. Ahora las autoridades están detrás de las pistas de los subversivos que atentaron contra la patrulla de la policía en Saravena. El vehículo incautado se encontraba en el departamento de Arauca.